La entrevista amena, divertida, con la información más reciente de tu artista favorito. Esta es la entrevista exclusiva con Lili Belco. Amigos de Zaps Grupero, me encuentro con una banda bien prendida. Ellos son... ¡Banda Real! Así nomás. ¿Cómo estás, Fernando? No, pues muy bien, muy bien. Un placer. Gracias por este espacio que nos brinda Zaps Grupero. La verdad, qué bueno que estemos entrevistándonos ya, personalmente. Por allá tenemos muchas entrevistas, ediciones con la revista. Bien contentos de estar trabajando en equipo, ¿verdad? De que nos den la oportunidad de que mucha gente nos conozca, de llegar a todos los espacios de la República y, si se puede, más allá de las fronteras. Claro que sí. El gustazo es para nosotros. Y bueno, vamos a presentarnos por acá. Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Rojas. Hola, ¿qué tal? Antonio Paniagua. Saluditos. Miguel Ángel Tirado. Buenísimo, chicos. De verdad, un placer tenerlos ahora sí en entrevista. Después, como dice Fernando, de tener notitas de ustedes. Entonces, de estarlos siguiendo y los amigos de Zaps Grupero, obviamente, están muy pendientes de ustedes. Cuéntanos un poquito, Fernando, ¿cómo es que se da este gran proyecto? Porque sabemos que ya tienen añitos. Tuve una gran trayectoria también. Pues, este proyecto se da gracias a la corporación que le tengo mucho que agradecer. Casa Productora Silmex, un placer de estar aquí en sus instalaciones, de que nos estén apoyando, que sigan nuestra carrera de aproximadamente hace tres meses ya que tenemos firma con ellos. Y la banda, pues, inició hace siete años. Ya tiene algunos añitos que empezamos a trabajar con algunos artistas. El inicio de la banda fue acompañamiento con algunos de nuestros amigos, como lo fue Joan Sebastián en Paz Descanse, en un par de ocasiones ahí. Hacerle música a nuestra amiguísima también en Paz Descanse, Jenny Rivera. Trabajar con Saúl El Jaguar, Germán Montero, Diana Reyes, algunos de nuestros amigos por ahí del medio. Ahí humildemente. Se nos están olvidando algunos camaradas, ya no se van a ofender. Y decidimos tomar nuestra propia carrera con nuestra propia música y con nuestras voces que hoy les presento. Miguel, Antonio y mi amigo Alexis también, que ya estamos iniciando desde hace ya algunos cinco años con temas propios. Y pues, agradeciéndoles y ojalá que estemos en el gusto de nuestro público. Claro que sí, claro que sí, porque aparte les ha ido muy bien. Cuéntame un poquito del tema, todos toman. Funcionó perfectamente en el gusto de mucha gente y siguen más cosas, ¿no? Pues sí, este bendito sea Dios que el tema sí, sí, a donde quiera que vamos por ahí a nuestras presentaciones en vivo. Siempre nos las están pidiendo porque como que es algo para que todos echen ahí un traguito de algo, un relajito de algo. Así es que bendito sea Dios, sí nos dio este mucho el tema y ahorita pues ya estamos con lo más nuevo, ¿no? Exacto, aquí entre compas. Aquí entre compas. Te toca Miguel, la gran voz ahí. No, muchas gracias. Sí, un tema también que viene nuevo que también es echarse ahí algo de lo que traigan en mano, donde estén haciendo algo. Un tema que pues ahí habla de consejos, de todo ese rollo y pues igual se los encargamos mucho. Queremos que al igual lo reciban, lo escuchen, nos den la oportunidad de escucharlo y analizarlo y saber si les gusta de verdad y que nos lo pidan en las presentaciones. Claro que sí, que estén pendientes del video. Cuéntanos, Alex, se grabó en Guanajuato. ¿Qué onda con el video? ¿Cómo les fue? Así es, lamentablemente a mí no me tocó, todavía no entraba a la agrupación. Ay, ¿qué onda? Pero pues se grabó ahí en Salvatierra, Guanajuato, así el video estuvo muy bien, se miró que se la pasaron bien los chavos, pero pues lamentablemente no salí. Porque bueno, déjenme decirles que todavía no lo suben, pero yo sé de chisme que ya está hechecito el video, por eso es que no sabía que estabas ahí. Sí, lo grabamos ahí en algunas ocasiones. Meramente el video es algo muy campirano, como nos hemos nosotros identificado con nuestra gente. Tenemos mucha familia en Estados Unidos y cada vez que hacemos un, bueno, familia, amigos, público y de todo, ya nos anda por ir, ojalá que nos den el papelito ese para poder ir a verlos. Pero bueno, el video es algo muy campirano, muy identificativo, nos identificamos mucho con este tipo de videos. Lo hacemos a veces en el campo, algo que hemos vivido nosotros. No tenemos aún otro tipo de videos que tenemos pensado hacer, pero sí, fue muy bonito. Le mando un cordial saludo a nuestros amigos de Agasajo Norteño, que lo hicimos a dueto con ellos, nos dimos la oportunidad de meternos al estudio, grabarlo, y quedó muy bonito. Ya lo verán muy próximamente aquí en Saps Grupero. Eso, buenísimo. Y seguramente para el siguiente video, sí, ya va a estar por ahí Alexis. Ya tiene que estar. ¿Qué no? Seguro que sí, 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 sí. Ok, pues vamos a estar muy pendientes, obviamente, de esta gran producción, de este sencillo, y un mensajito para los amigos de Saps Grupero, que estén ahí pegados con la banda real. Pues sí, ahí los invitamos a que sigan como hasta ahorita, que estén ahí pegaditos con todos los proyectos que están saliendo nuevos, que vienen nuevos de ahí del estudio, y a seguir picando piedra e invitar a toda la gente que escuche nuestra música, que nos sigan en nuestras redes sociales. Buenísimo. Pues ya saben, amigos de Saps Grupero, qué mejor. ¿Qué te parece, Fernando, si le damos acá el micrófono a Miguel, para que nos den una probadita de este gran tema que tienen en promoción, y que obviamente lo pueden escuchar en La Gorda FM. Este tema es Aquí Entre Compás. Venga. Aquí Entre Compás, sí, me dolió todo lo que me dijo y también me gritó. Que yo no soy nada, nada para ella. Que estuve en su vida y no en su corazón. Aquí Entre Compás, ¿qué puedo hacer? Sé que la amo y la acabo de perder. Y es el problema que no sé qué hacer. Siento que muero si no la vuelvo a ver. Aquí Entre Compás. ¡Vámonos! Amigos de Saps Grupero, Lili Belco, una vez más, Alan en cámara, ¿con qué mejor? ¿Que la banda? ¡Real! ¡Vámonos! Para ustedes, Saps Grupero. Esta fue la entrevista exclusiva con Lili Belco. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.